Murieron dos estudiantes y en la que el sospechoso también falleció. En una vigilia en memoria de las víctimas de nombre Casey J. Márquez y Francisco Y. Fernández, sus amigos y compañeros de clase portaron camisetas con las fotografías y también llevaban velas. También en las redes sociales se llenaron de condolencias hacia los familiares de las víctimas. Recurriendo a paquetes falsos, un departamento de policía de Iowa puso en marcha un operativo para atrapar a los amigos de lo ajeno y esta trampa consiste en simular una entrega normal de uno de los tantos paquetes que tienen lugar en estas fechas. Estos paquetes con etiqueta y dirección real se dejan en la puerta de las casas con las que previamente se ha pactado la colaboración con los dueños y los agentes se ocultan a la espera de que los ladrones muerdan el anzuelo, algo que ocurre por desgracia con demasiada frecuencia. Hasta aquí las noticias por hoy.